¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el paquete que pedí por internet! ¡Es el día más valente de regalos! ¿Por qué viene en un paquete de regalo? Bueno, no importa chicos, vengan les tengo que mostrar esto, va a estar increíble Vengan, 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 quédense afuera y hacemos una transición épica He pedido este paquete por la Deep Web ¡Ya miren qué es lo que tiene! Tiene el muñeco Pudu para molestar a todos los chicos de la casa Miren esto, a ver, sacamos esto, quitamos esto ¿Y qué cosamos por acá dentro? A ver, instrucciones, utilicen con precauciones ¡Esto no importa! ¡Lo que importa es esto! ¡Pero está gigante! ¡Miren su carita, está bonita ahí! ¡Miren! ¡Ya venía roto! ¡Pero no importa! Tú y yo vamos a molestar al team, vamos a hacerlos Sacar de esta casa que pierdan todo el quicio Así que, ¿están listos parceritos y parceritas? No olviden suscribirse, activar la campanita y lo más importante de todo Dejar un increíble like, un gracioso like Ahora esperemos que los chicos lleguen para empezar con las... Chicos, miren, ya tengo las tres caras para hacerles el vuduismo La vududación o no sé cómo se diga eso 19, 19, 19, 19 Creo que estoy viendo mi rostro en... Mira, aquí estoy, aquí estoy ¿Por qué yo si yo te estoy ayudando a grabar? Lo siento, hola De acuerdo, ya que tú me estás ayudando a grabar podemos hacer algo Sí Leo, 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 Leo Leo, 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 Leo ¡Broma, 19! ¿Es tan fácil que caigas en las bromas? Jugaste con mis sentimientos, mujer barbuda Eso no se hace Pero no importa Vamos a poner a prueba esto y vamos a ver si realmente funciona Poder de calvo ¿Y quién? ¿Quién tiene? ¿El celular? Ay, qué lindo Se está teniendo una cita romántica Un pícnico Que hay quien dañara este momento Creo que ya es suficiente A ver, y si hacemos esto Y con la otra mano Y si lo ponemos a bailar Salta, 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 brinca, 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 brinca Una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡Eh, eh, eh! ¡Para atrás, abajo, abajo! Un leve mareo Un leve mareo Un leve mareo Creo que sí le hizo mucho efecto Y si convulsionamos Pongámoslo a convulsionar Pongámoslo a convulsionar No, 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 no Mejor vayamos adentro Esto está muy divertido Pongámoslo a convulsionar Algo raro está pasando David Mis ojos David 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 No, no, no lo voy a hacer No, no, no Golpea a Tati, golpea a Tati ¡Dicinueve! 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 ¡Parse, lo siento mucho! ¡Aquí estás! ¡Cállate! No digas nada Yo puedo curarte, ¿de acuerdo? A ver, estira los brazos Los dos brazos, los dos brazos Voy a curarte, ¿de acuerdo? Vas a sentir una leve presión En tu columna vertebral Uno, dos y tres ¿Te sientes mejor? Uno, dos y tres ¿Mejor? Entonces, de pronto ¿Sabes qué necesitas? Un estirón Voy a estirarte ¡Rápido, rápido! ¡Estírate! 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 ¡Diezinueve! ¡Diezinueve! ¿Qué hiciste? ¡Le recoste! ¡La cabeza! ¡Pégale la cabeza! ¡Tatis! 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 ¡Espera! ¡No es un huevo! ¡Parse! ¡Está muerto! Le recoste la cabeza al muñeco ¡Muy bien! ¡Está muerto! ¡Diezinueve! ¡Mira lo que hiciste! Yo solo estaba grabando ¡No, no, no! ¡No! ¡Trae un hilo! ¡Trae un hilo! ¡Trae un hilo! ¡Lo podemos salvar! ¡Lo podemos salvar! ¡Sí! ¡Un hilo! ¡Sí! Por sí Por sí Por sí ¿La cabecita funciona? LO QUE SEA NECESARIO PARA TRAERLO DE NUEVO A LA VIDA 19, por lo menos te late la cabecita Silencio, silencio Chicos, ¿cómo te sientes? Me siento algo extraño No siento bien mi cuerpo No tengo dedos, no estoy bien Chicos, si tú no portes Li ¿Bien? Quien era laource ¿No estaba trabajando en el ex, pero sea representativo